Hola amigos blanquiazules, ¿están todos bien? Salomón Lerner, miembro del Fondo Blanquiazul, Sobrecueva, no está en un buen estado. ¿Tiene alguna razón? Vamos a la noticia primero te pido que se suscriba al canal y deje su comentario sobre esta noticia. Lerner, quien es parte del Fondo Blanquiazul, señaló que el fichaje del volante nacional Cristian Cueva no ha resultado como lo tenían previsto. Esta temporada, Cristian Cueva sorprendió a todos tras pegar su regreso a Perú para reforzar las líneas de Alianza Lima. El volante recientemente fue titular en el compromiso frente a Atlético Paranaense en Copa Libertadores, pero no consiguió mostrar su mejor versión. Los de la victoria no lograron mover el marcador y terminaron igualando sin goles en matute. Tras la actuación de Cueva, Salomón Lerner, miembro del Fondo Blanquiazul, declaró para el comercio sobre la actualidad del deportista y reveló que por ahora no se encuentra en su mejor momento. La persona en la que teníamos mucha esperanza que rindiera más es Cristian Cueva. Lamentablemente no está en un buen estado físico y no ha resultado positivo en la actuación que nosotros esperábamos para la Copa Libertadores, comentó. Cristian Cueva viene siendo criticado. Además, respetó el hecho de que, Chicho, Salas decidiera cambiarlo en el segundo tiempo para proteger al equipo. De repente le falta más entrenamiento, más físico, más compenetración con sus nuevos compañeros, pero lo que hizo, durante el partido, no fue lo que nosotros esperábamos. Por eso, el entrenador decidió retirarlo de la cancha y reemplazarlo. Opinión de Lerner sobre el resultado ante Paranaense. Los Growns rescataron un punto tras su partido ante el cuadro brasileño. No obstante, Lerner aseguró que Alianza Lima tuvo una presentación considerable y que incluso llegaron a tener las chances de poder anotar. Le faltó un poco, de entrar más al área, disparar más, pero pudo haber sacado un buen resultado. Fue un partido equilibrado, con peligro en las dos áreas y hemos tenido dos oportunidades, una de Sanhelato que no disparó fuerte y otra de Brian Reina, que quiso irse hasta con el arquero, declaró. Y ahora los hinchas de Alianza Lima. La cueva está fuera de ritmo de juego. En tu opinión, falta ella en el equipo, deja tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.